Porque vale mucho y a nosotros sí, ¿no? Vale, o hay que ir. Es decir, nos paga menos de lo que merecemos, Juventy. Hay que decirlo. Bueno, o más. O más de lo que merecemos. No, no, más. Bueno, hago un tertuliano sí, yo no. No, no, no. No, no, no. Como lo sabía, tío. Hombre, el mal compañero todo tiene que aparecer de vez en cuando. ¡Me he bajado los patrones pa' nada! ¡No, no! Está bien como es. Oye, ¿sabes que se me olvidó en la intro? Sí, ponelo a mí. Bueno, ok. Me giro a ti. Buenas tardes y que Dios te bendiga. ¡No, no, no! Juste, está porque seguramente… Es de verdad que la gente… Yellow Pit, vuelve Yellow Pit. No, no, Yellow Pit, déjalo donde está. No, 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 no. Buah, vuelve Yellow Pit. That classic, ¿eh? ¡Qué malo era el sinvergüenza al final! Yo te voy a decir que… No sé si con las gafas parecemos intelectuales, Juste, porque tú y yo… Bueno… Yo soy intelectual, pon mi planón o doblo dos, por favor. Depende de a quién le preguntes, ¿no? ¿Definiríais a Juste como Juste el pensador? ¡Ja! Yo te llamaría Madrid Interesante si acaso, pero… Uy, pero intelectual. Madrid Interesante. Hombre, cuidado, ¿eh? No, no. No. Bueno, pues si te haces listo, me pongo yo a tener las gafas. Hombre, se hace Juste la típica foto, pones una pose, ¿no? Así de estas de escritor. Esa sí. Puede colar hasta que se te escuche hablar, ¿no? Cuando llevas hablando cinco minutos, ya te das cuenta. Bueno, este tampoco es controlado. Yo, todas… Cuando la gente habla, hay que escuchar. Y desde luego, si la gente escuchase, a más de uno no sería diferente en el sector. Pero no es el caso. Y cada uno lo interpreta como quiera. Oye, bebé, tú sí que pareces más que intelectual. Pareces ser un pollón de clase. La verdad pasa. Es increíble esa gafas. ¿Qué tal? Pero, pero… Igualmente, ¿no? ¿Te puedo decir una cosa? Dime. Esto lo puso alguien, ¿eh? No es mío. Cuidado. Puedo decir una cosa. Pero en mi cabeza tiene sentido, también te lo digo. ¿Exclusiva o no? ¿Es exclusiva? ¡Exclusiva! Yo creo que Vitality… ¿Quiere ganar? Porque son franceses y son muy pesados. ¿Cómo? ¿En serio? ¡Fex! Yo creo que iba a decir algo. Yo creo que iba a decir algo super elocuente. Lo opino de verdad. Lo opino de verdad. Lo opino de verdad. No, no. Yo sé, yo sé. Yo no tengo razón en lo que dices. Pero yo me esperaba que dijeras algo de lo que he dicho. Y has dicho que quieren ganar porque son franceses. Exclusiva. Vitality son franceses. Y mire, se ve a la cámara. ¡Me están silenciando! ¡Me están silenciando! ¡Me están silenciando! Esa línea Europa tiene que implicado el talento. Oye, oye. ¿Y esto? ¿El qué? ¿El qué? Lo que está poniendo Luka, Ardeldito. Ah, bueno, pues líder sigue allá que tiene. Mira, como líder a Kevin Clowney en Norteamérica, yo me he... ¡Blaver con líder! ¡Blaver con líder es posiblemente el dúo más drogadicto de la liga! Imaginaos eso. O sea, imaginaos eso. Puede ser, pero por favor, ¿eh? Imaginaos eso. ¡Oh, Blaver! Ahora se lo está mojando ahora. Se muere el nivel 2. ¡Hazlo! ¡Y que viene a Tantical! ¡Y que viene a Tantical! Sí, estaba en la fina línea que me daba igual, en plan... Vale. Vale. Pero ahora mismo, ¿cómo estás? Bien, bien. Del 1 al 10. Del 1 al 10. Del 1, bueno. Tampoco vayas a hacer preguntas, trampas. Un 5. Tampoco vayas a pillar, ¿eh? ¿Estás malita? Sí. Sí. Le preguntaba, ¿tás malita? Y me decía, sí. Tal cual. Y yo, pues ok, pues perfecto. Vamos a saludar al resto del mundo. ¿Te parecía bien que estuviese malita? ¿Cómo, cómo? Has dicho, estás malita, sí. Y yo, bueno, pues vale. ¿Te parecía bien que estuviese malita? No, 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 no. No, 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 no. La verdad es que no, no me venía bien. ¿Cómo venís? Me pillas en mal momentos. Me pillas en mal. Lo único, lo único. Platao, 800 euros. Y usted quiere... Ah, bueno. Platinum, loco. ¿Cómo que Platinum? ¿Qué es esto y usted? ¿Cómo que Platinum? ¿Qué es tan gilipollas de pagar mil pavos por un juego precintao? Si yo lo tuviera, yo... Pero no lo tengo. Y usted quiere coleccionar, pero en plan baratito. ¿Qué pasa? Bien, yo me estoy tomando el mejor café del mundo. Porque hoy me lo han hecho unos cuantos franceses con sus lágrimas. Y es cuando mejor sabe. Y tú has dicho... ¿Cuántos minutos has dicho que eran del del ring? 15. Pues casi los mismos AD carries que hay fuera de leg mejores que Flaketín. No lo sabíamos, ¿eh? Cuidado. En verdad, ¿eh? Qué cuidado, ¿eh? Es posible que haya alguno más. Ha sido buena, ha sido buena, ha sido buena, ¿eh? Bien, bien. No sé cuál es el orden de factores, pero el equipo de G2 empezó a seguir probando cosas y tenían claro que querían a un jugador en concreto. Y este jugador en concreto era Broken Blade. En algún momento de toda esta historia... Pero Razork, pero Razork... ¿Qué pasa? ¿Alguien puede leer el comentario de Razork? ¿Qué ha hecho Razork, por favor? Pero Razork... No tenía el chat abierto, ¿qué ha puesto? Razork. ¡No, no, no! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahí está ya desatao! ¡Madre de la razora! ¡Qué agüía! Los que estéis en YouTube... Los que estéis en YouTube... ¿Cómo se nota que ya no tiene que negociar nada? Los que estéis en YouTube hay un clip de Flaket que lo cuenta. Bueno. ¿Qué ha ganado Flaket? Solo Qchalets. Ninguno, claro. Exactamente. ¿Y qué otro jugador, aparte de Flaket, tiene la doble K? No lo sé. Eh... ¿Quitando a Reckles? Pues no lo sé. No, no, no. Del Solo Qchalens. Del Solo Qchalens. Faka, ¿no? Faka. ¡Faka! No, pero Faka solo tiene una K. ¡22! ¡Eso es! ¡2022! Porque encima tiene un pato. Y el pato tiene la forma del 2. ¡2022 es el año, Quentin! ¡2022! Mellado, Mellado. ¿Te puedo dar un dato más? ¿Te puedo dar un dato más? Cuéntaselo, Marc. Cuéntale… ¡Es el año del pato, Mellado, en 2022! ¡Es el año del pato! Pensaba que el dato que le ibas a dar es que Faka lleva dos Fs y no dos Ks, pero… Afectivamente, por eso… Bueno, puedo… Se cambió el nombre. Se cambió el nombre. Control, le puedes poner la música de la señora Flecha. Me iba a usar más razonamientos. Yo tengo por aquí una cosa apuntada, ¿vale? Muchas gracias. A ver, contéstale. Breve respuesta… ¡Que no lo ha ido! ¡Si ha ido! ¡Que no ha usado algo de que Flakedy y Reckless tienen siete letras! Pero bueno, venga, ya está. Eh… Backstrike. Backstrike, por favor. Y yo cogiendo un poco lo que ha dicho… ¿Y me hago querido así? Contéstale, contéstale. No me he dado más por culo, sin duda. Hasta luego, hasta luego. Me parece buena respuesta, por favor. Es un gen. ¿Cuál es el bait? Dímelo por privado. No. Eh… Espera, sí. A la cuenta de Control, Control, que soy yo. Era yo todo… ¡Flaquette! Te mando por WhatsApp. Baneo a Cami si me dejas cinco minutos a solos con tu pato. No, 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 no. No, 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 por favor. No, por favor. No, por favor. Ya lo tiene, Juster, WhatsAppillo. En friki, en serio, eh. ¡Ah! ¡Ah! Si no he dicho pa' qué. No he dicho pa' qué, gente. No he dicho pa' qué. Se pone muy nervioso todo el mundo. ¡Ya, bueno, no! Me pone… Le digo… Le digo eso y me pone… ¡Ah! Mientras dice por voz. ¡Ah! Es verdad, eh. Era verdad todo el rato. Gracias a todos, amantes de lo… Caps, tu mamá. Tu mamá no se lava las braguitas. Tu mamá no se lava las braguitas…